Viernes Santo ¿Cómo se siente Dios en el mundo? ¿Se han sentido alguna vez abrumados físicamente y por completo incapaces de defenderse o contraatacar? ¿Entonces se han sentido como Dios se siente en el mundo? ¿Han soñado alguna vez y luego descubierto que cada esfuerzo para que ese sueño se cumple es inútil y que nunca podrán hacerlo realidad? ¿Han llorado alguna vez avergonzados al comprobar su propia incapacidad? ¿Entonces se han sentido como Dios se siente en el mundo? ¿Han sido alguna vez avergonzados a causa de su entusiasmo sin que se les diera una oportunidad para explicarse? ¿Han sido alguna vez malentendidos y se han visto impotentes para hacer comprender a los demás su punto de vista? ¿Han llamado alguna vez a alguien y deseado desesperadamente llamar su atención, descubriéndose irremediablemente incapaces para hacerlo? ¿Entonces se han sentido como Dios se siente en el mundo? ¿Han sentido alguna vez que el mundo se aleja a medida que envejecen y se vuelven cada vez más marginales? ¿Entonces nos hemos sentido como Dios se siente en el mundo? ¿Se han sentido alguna vez como una minoría unipersonal ante la histeria grupal de la muchedumbre enloquecida? Si alguna vez han sentido directamente la maldad enferma provocada por una muchedumbre enloquecida Entonces nos hemos sentido como Dios se siente en el mundo y como Jesús se sintió el viernes santo Dios nunca abruma El poder de Dios en el mundo no es el de la fuerza, el de la velocidad, el del atractivo físico o el de la inteligencia Así es como funciona el poder en el mundo Pero el poder de Dios es más silencioso, más indefenso, más avergonzado, más marginal Se encuentra en el último nivel, en lo más profundo de todas las cosas Y al final tendrá gentilmente la última palabra Somos Pasos del Creyente Tu nuevo canal católico Seguinos Suscríbete